Amigurrito Sabanero Amigurrito Sabanero Amigurrito Sabanero Amigurrito Sabanero Amigurrito Sabanero Amigurrito Sabanero Si me ve, si me ve, hoy camino deberé Con mi cuantrico voy cantando mi burrito va trombando Con mi cuantrico voy cantando mi burrito va trombando Si me ve, si me ve, hoy camino deberé Tuki 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 tuki, tuki 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 ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki 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 tuki, tuki 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 tu Apurate mi burrito vamos a ver Por mi burrito sabanero voy camino deberé Por mi burrito sabanero voy camino deberé Si me ve, si me ve, hoy camino deberé Si me ven, si me ven, un camino de Belén Si me ven, si me ven 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 ¡Gracias!